¡Suscríbete! Y tenemos opciones para esta semana Y tenemos una opción dominicana Yo creo que todo lo que vamos a tener en esta semana Son opciones dominicanas ¿A las avispas todavía? Claro, claro, y también está el festival final Pero hablemos primero de Asalto en Progreso Bueno, esta película está basada Lógicamente en el hecho real Ocurrido el 1 de marzo de 1993 Cuando el médico asalta Una sucursal del Banco del Progreso De la independencia con Socorro Sánchez Fue quizás en términos televisivos Que a ti te gusta mucho la historia de la televisión En términos televisivos y en términos mediáticos Fue un hito dentro de la televisión dominicana Porque es la primera vez Que se tramita en vivo un Asalto en Progreso Bueno, sí, hubo de hecho Más que me han transmitido en vivo como tal Hubo imágenes muy frescas Y una conexión de un asaltante Con Freddy Vera en punto final Que aquello fue una cosa impresionante No habló directamente con Freddy Sino que hablaba a través de Doña Gilda Que la recuerdo como ahora Que era la gerente de la sucursal Y recuerdo que mi mamá se me desmayó en los brazos Porque hubo un momento en donde El señor, el doctor Ahí se me olvida el apellido Payano Le pasa un bisturí por la espalda Y Doña Gilda Le escribe al teléfono a Freddy Le dice Me está pasando un bisturí por la espalda Don Freddy en este momento Y yo la me desmayó En ese momento Sí, sí, sí José Hernández toma este hecho real Este hecho real Y ficciona un poco Todo la narrativa Esta película tiene quizás un factor Que puede jugar a favor o en contra ¿Por qué? Porque la película está muy atada al hecho real De hecho, dentro de la narrativa de la película Introducen los pietajes reales De aquella transmisión Un poco para que el público no se desconecte Pero esto puede ser Si yo saco el hecho real Y la veo como estructura de la película La película tiene algunos fallos Te obliga a contar una historia No a fantasear y a novelarla Exactamente De hecho Oía a la familia del doctor Payano Un hermano Decir que se sentían orgullosos De su hermano Señor Payano Imagino que usted sea el apellido de Payano también Tenemos que saber Que lo que decimos Y que significa la palabra orgullo Exactamente Pero pues está orgulloso De un familiar que asaltó Por muy bueno que fuera Por muy bueno Dentro del seno familiar Pero claro La película tiene algunos elementos Que lógicamente son ficcionados Porque la relación que tiene el doctor Con su esposa Los problemas económicos La amante Que tiene dentro de la estructura De la narrativa de la película Pero yo creo que la película Si sacamos el hecho real La película tiene algunos baches En ese sentido Si las resuelven con el montaje Porque se va trasladando El hecho real El asalto Con el pasado del doctor Ok Y su relación familiar Ok Y todo lo que Y lo que lo lleva ahí Lo que lo lleva ahí Entonces Estamos hablando De una película Que ficciona Sobre un hecho real Y quizá este factor Que puede estar en contra O a favor de la película Dependiendo Porque tiene que estar Atado Al hecho real Para que el público Siga la narrativa Y el público Lo que va a hacer Es comparaciones Lo que tú me quieres decir Quizá que de alguna manera Ni quedó claro Que fuera un documental O un docufilm Ni quedó claro Que fuera una película Basada en hechos reales Tiene algunos elementos De eso mismo Pero entonces Viendo la película en sí En términos narrativos Se trata de contar Lo más factible posible Para que el público entienda Pero el público Siempre va a ser La relación con el hecho real Y cómo se ficciona Dentro de esta película ¿Cuántos puntos? Dos puntos Bueno, está bien Seguimos con el siguiente Lo que sí tiene realmente Es el gran valor En esta semana Es que a partir de hoy Se inaugura La cuarta versión Del festival final Hecho en RD ¿Cuál es la importancia De este festival? Se inauguró ayer Con la película Que se llama Coma Profundo Segundo drama De Roberto Ángel Salcedero Que ahí está Alice B. Santos Exactamente Entonces De hecho Está Pepe Sierra Que también es protagonista De Asalto en Progreso Y también es protagonista En esta película ¿Qué es la importancia Que tiene este festival? Porque saca a la luz La cosecha nueva De cine dominicano En este caso Bueno, aparte de Coma Profundo Que fue la película inaugural Va a estar La película insular De Tolvardez Va a estar La cigüeña De Alejandro Insular, insular, insular Insular Aquella que tenemos años yendo Ah, exactamente Insular la del hijo Del Banco del Central Exactamente Insular Exactamente Lógicamente Por eso ¿Cuántos años Tenemos yendo De esa película? No sé, cuatro años Pero yo Por eso Es la importancia De este festival Porque está sacando A la luz Películas Lógicamente Que estaban ahí En gaveta Entonces El público dominicano Va a tener la oportunidad A partir de hoy jueves De disfrutar Una cartelera De ocho producciones Cinematográficas Dominicanas Y aparte De cortometrajes Académicos Son ocho Nosotros somos parte Del jurado Solamente Lo que podemos decir Lógicamente Es que disfruten A partir de hoy Sin degren Hay bonos ¿Cuántos días Va a durar El festival de cine Hasta el próximo miércoles Una pregunta Felipe Manuel Esto es lo que sustituye A la muestra de cine Que hacía Arturo Rodríguez Fernández Que la verdad Es que era un festival Exactamente De hecho Estábamos involucrados Precisamente En la muestra de cine Llegamos A la edición Número 19 De la muestra de cine Y era interesantísimo Porque te encontraba Con gente Con el mismo gusto Por el cine De Goutor Y ahí uno llegó A ver películas Iconográficas Exactamente Que no se veían En el cine Caribe en cinemas Muy estratégicamente Enfoca El festival Solamente En este caso En cine dominicano Hace tiempo Es más de una edición Que es verdad Cuarta edición De festival Hecho en RD ¿Por qué? Porque ya se están haciendo A partir de la ley de cine Se están produciendo Muchas películas Que lamentablemente No tienen salida Inmediata Para la cartelera Normal Recordemos Para la cartelera Comercial Comercial Exacto Recordemos Son 52 semanas En esas 52 semanas Que tiene un año Se tienen que repartir Aparte de las producciones Internacionales Se tiene que sacar Espacio Para las películas Dominicanas A pesar de todo Son El promedio Son dos películas Dominicanas Por mes O sea que al final Son unas 24 Quizá puede llegar A 26 Producciones cinematográficas Pero aprovechen A partir de hoy jueves Hay descuentos Viste coma profundo Viste coma profundo Sí Lo que pasa es que Roberto Ángel Salcedo En ese intento De sacar Su fórmula De comedia E internarse En el drama Es más difícil Para él Lógicamente Es más difícil Los guiones Tienen muchos huecos Las interpretaciones No deberían Ya que es diferente A una comedia Las interpretaciones Tienen que tener Otro nivel Todo eso De exigencia Pero sí Pero celebramos realmente Que Roberto Ángel Salcedo Se dedique entonces A entrar En el área del drama Que es mucho más complicado Todos los intentos De cine de autor Son válidos Porque es una intención De hacerlo Con mayor profundidad Y menos intención comercial Y eso se agradece Se agradece mucho Y entonces Esa óptica Lógicamente Que es el Productor cinematográfico Dominicano Con más producciones Cinematográficas Realizaciones dominicanas Estrenada Es el que mayor Tiene Creo que tiene 16 producciones ¿Y cuánto punto Tú le das Coma profundo? Me resulta como Incómodo En el sentido Porque como yo Evalúo Ciertos niveles Tanto en actuación Como de que sea Yo le daría Dos puntos A como profundo Que hecho Está mucho mejor Que su primera Que es desaparecida Está mucho mejor Quizás elevó un poco Su nivel de calidad Y está aprendiendo Poco a poco Cómo se maneja Realmente el drama Que tiene otros niveles Otra estructura Otro tempo En las escenas El ritmo interno El ritmo externo Yo creo que sí Esta mejora Su primera producción ¿Qué más tenemos? Eso es lo que yo Bueno pues yo creo Que es perfecto Recordar a la gente Que en Caribea Cinema Está el Festival de Cine De Fine Arts En Nuevo Centro Exactamente Y bueno que ya hay Dos estrenos aparte Que van a estar En Progreso O sea que toda esta semana Es Cine Dominicano Porque si sumamos A las ocho producciones Cinematográficas Del Festival Más la de Asalto en Progreso Todo es Cine Dominicano Y el Capitán Avispa Que sigue en cartelera Cine Dominicano O sea que Cine Dominicano Por un tubo Para toda la familia Nos alegra mucho Los contactos De Felimanuel Lora Lo vamos a poner ahora mismo Mírenlos ahí Gracias Felimanuel